México. Morena condenó el asesinato de la hija de la diputada Carmen Medel, ocurrido en Veracruz. Como se informó, hoy la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados fue suspendida por una crisis nerviosa que sufrió la diputada Medel. Recibió una llamada telefónica en la que le informaron del asesinato de su hija. Mario Delgado, coordinador de Morena, condenó el asesinato y subrayó que es urgente frenar la violencia e inseguridad en México. Pidió se haga justicia y que este hecho, al igual que los demás que ocurren, no quede en la impunidad. Nuestra solidaridad y bendiciones a la familia Cruz Medel por lo sucedido, y pedimos se haga lo conducente para erradicar la violencia y se esclarezcan los hechos, dijo. De igual manera la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados expresó su absoluta solidaridad a la diputada. Y reprobó las condiciones de inseguridad y violencia que se viven en Veracruz y la mayor parte del territorio nacional. Según informará sobre el caso Mario Delgado aseguró que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, los mantendrá al tanto de las investigaciones respecto al asesinato. Sí, tengo comunicación con el secretario de Gobernación, que hizo el compromiso de estarnos informando del avance de las investigaciones, indicó en entrevista. Atacada a balazos la joven fue asesinada mientras se encontraba un gimnasio ubicado en el municipio de Mendoza, Veracruz. Valeria, de 22 años, se encontraba ejercitándose en el gimnasio Sport, cuando fue atacada a balazos. Era originaria del municipio de Coasacoalcos, pero estudiaba medicina en el campo de la Universidad Veracruzana ubicado en Mendoza. Testigos de los hechos narraron que, luego de disparar contra la joven, el presunto agresor huyó a bordo de un automóvil negro. Investigación pronta, pide CNDH. La CNDH llamó a las autoridades a llevar a cabo una investigación pronta, objetiva e integral sobre el homicidio asimismo pidió a las autoridades que se otorguen las debidas medidas de protección a la legisladora y a sus familiares.